En este primer viernes de cuaresma, que es el viernes de la comunidad, Señor yo quiero entregarte a cada persona que a través de las redes sociales se ha unido a esta comunidad evangelizadora. Por cada persona que a ellos o a mí nos ha manifestado su necesidad y ha pedido que oremos por ella. Tú los conoces Señor, Tú sabes que necesitas. Haz su voluntad en cada uno de los miembros de esta comunidad. Regálanos a todos un espíritu de conversión, de penitencia, un deseo ardiente de acercarnos a Ti y de no separarnos jamás. Por eso te recibimos como el único Señor y Dios de nuestra vida y te pedimos que nuestras vidas hagas siempre Tu santa voluntad. Amén. Los invito para que tomemos el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versos 14 al 15. Y trae un tema bien especial que muchos tocan hoy, especialmente en la cuaresma, el ayuno. Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús para preguntarle por qué nosotros ayunamos. Los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Y ante esa pregunta nos permite a nosotros descubrir por qué Jesús responde que cuando se está con el novio no se ayuna. Pero cuando se han llevado el novio habrá oportunidad para ayunar. Quiero decirles que el ayuno no es como algunos plantean, abstenerme de cosas que son pecaminosas. Ayunar del pecado no es un ayuno. Yo ayuno de cosas que no son pecaminosas, que me cuestan y las ofrezco como un sacrificio, como una manifestación de mi amor hacia el Señor. Como cuando el enamorado compra una rosa y lo lleva a la persona que ama. La rosa es un signo de aquello que él siente dentro en su corazón por esa persona. El ayuno es un signo del amor que yo siento como respuesta al amor que Dios me manifiesta. Es un deseo de estar siempre con el Señor y por eso sacrifico un poco mi cuerpo para que crezca mi vida espiritual. Fruto del ayuno es el crecimiento en el Espíritu. Pero ¿por qué Jesús responde esto? Porque los fariseos publicaban su ayuno. El cristiano hoy está llamado a ayunar en el silencio, a no divulgar su acto de sacrificio. Y él dice, cuando están con el novio no ayunan. Porque cuando estoy con el Señor no es permitido ayunar. Porque estoy de fiesta, estoy lleno de alegría, de esperanza. Es por eso que la iglesia prohíbe que se ayune el día domingo. Porque es el día del Señor, el día de compartir en comunidad. ¿Cómo tampoco? Es correcto. Si yo sé que tengo una reunión familiar, que tengo un encuentro con personas cercanas y va a haber alimento, ayunar ese día para decirle a los demás, hoy no puedo comer esto porque estoy ayunando. No, traslado el ayuno para otro día. Porque el ayuno tiene que quedar en lo secreto, como lo decía el evangelio del miércoles anterior. Es por eso, mis hermanos. No está bien hacer ayuno evadiendo el compartir familiar. No está bien hacer ayuno imponiendo el ayuno a otros. Cuando el ayuno es algo que nace del corazón y es algo personal en el encuentro con Jesús. Se ayuna y se está en oración. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Por eso este evangelio es muy importante en este día. Para que descubramos que el Señor quiere sacrificios que brotan del amor, que brotan del encuentro persona a persona con Él y que no son obligados y que no son divulgables. Mis hermanos, un día el Señor nos ofrece el espacio para la alegría y otro día nos ofrece el espacio para la penitencia. Sepamos descubrir los espacios, sepamos descubrir los momentos. Que este tiempo de cuaresma, que este día, sea un día lleno de bendición. Y si tienes oportunidad de ofrecerle algo al Señor, ofrécelo del corazón y comparte con tus hermanos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe. Unidos siempre en la oración. No olvides que hoy es el día de la comunidad. No dejes de orar por los demás. Muchos oran por ti.